Aprende tus ojos al nuevo día, liberaste de tus meganias, pica tu reacción tras de baña, por la tele llamaría. María, me voy a ser de la historia. Y en el mar para todos encontrar, la ventadura, me voy a sentir más dura. Ahora hay un parco, con ti. El asombroso show, de Pedro Reyes. El asombroso show, de Pedro Reyes. Marra las fotografías, que es un caso muy extraño, que una vez se ha dado sueño, que un primo abuelo a por gran pía. Si hay asilio Mañaduzo, por fin ya va a cantar. Oye las noticias, no sé por qué van a alucinar. El asombroso show, de Pedro Reyes. ¿Se puede saber qué pretendes? Ahora todos saben lo que soy, Johnny. Y eso debería hacerte feliz. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny le engañaron, que se casó con una... Uno de los movimientos más eficaces del karate consiste en levantar la pierna izquierda, dedos del pie estirados hacia el enemigo, la mano izquierda levantada, el brazo también estirado. Hay que dejar una separación de un centímetro entre los dedos y apuntar al adversario con el dedo gordo. Y después, y muy rápidamente, levantar la pierna derecha con la mayor energía posible asestando un fuerte golpe en la cara. No hay que olvidar, antes de subir la pierna derecha, bajar la izquierda, porque es imposible mantenerse de pie con las dos piernas levantadas. Podrías haberlo dicho antes. ¿Se ha hecho este daño? Yo, no, no, no. Es que estaba buscando las llaves. Estaba buscando las llaves. Es que la perdí hace un mes. ¿Dónde están las llaves? Matarile, lirile, lirile. Pero, por favor, pase, pase. No se quede ahí, pase. Y bueno, ¿y puedo servirla en algo? Señor vagabundo, me llamo Porfidia Malik. Oh, qué bello nombre. Y tengo un problema gravísimo. Oh, una mujer como usted no puede tener problemas. Sí, los tengo. Sí, pues, pues, no me gustan las mujeres complicadas. Uy, tantos problemas, tantos problemas. Oh, qué bonita rabio. ¿Qué le parece si bailamos, eh? Señor vagabundo, yo no he venido aquí para bailar con usted. Está bien, está bien. Solamente a una mujer y a la muñeca. Bueno, a ver. Cuénteme su problema, nena. Señor vagabundo, a mi marido le ha desaparecido la peluca y sospecho que se la han robado. ¿Sospecha usted de alguien? No, simplemente sospecho que se la han robado. ¿No será el mayordomo? No. ¿Por qué? Porque no tenemos mayordomo. Entonces fue la criada. La criada, la criada, oh, sí, sí, fue ella, fue ella. Sí, hasta creo que lo voy a hacerlo. Deténgala, señor vagabundo, y mándela a la cárcel, que es donde debería de estar. Bueno, está bien, está bien. Relájese, relájese, relájese. Sé que se las lágrimas. A ver, míreme a los ojos. Usted y yo sabemos que no fue la criada, fue usted. ¿Cómo, cómo, cómo se la atreve? Quieta. Ajá, lo que yo suponía. Aquí está la prueba. Usted ayer ganó el famoso concurso de mis sobacos peludos. Claro, tenía que ganar como fuera, porque el premio era nada más y nada menos que 3.000 dólares. Sí. Aprovechó que su marido estaba durmiendo para robarle la peluca y la cortó en dos, con estas tijeras. Más tarde, se hundó las axilas. Con este pegamento. Pegamento, ¿eh? Sí, esta es mi pasta de dientes. Pues con este pegamento. Colocando en cada axila un trozo de la peluca. Y esa es la pura verdad. Tome. Sí, sí, me ha descubierto, me ha descubierto. Me ha descubierto. Tantóeme, señor vagabundo, y no me mangue a la cárcel. No se preocupe. No le diré nada a la policía. A mí me da pena el sexo débil. Oh, Silvia, querido. Por favor. Bueno, 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 no todo está arreglado. Falta algo. ¿Y qué? Los honorarios. ¿Cuánto es? 3.000 dólares. ¿3.000 dólares? ¿Qué, bailamos ahora, preciosa? Un caso más que no tuvo secretos para el gran Silvio vagabundo. No podía mandarla a la cárcel, porque entonces, ¿qué habría sido de aquellos 3.000 dólares? Los heavy's solo tenéis un defecto. ¿Cuál? Que sois muy heavy's. Sí, pues los punky's solo tenéis un defecto. ¿Cuál? Que sois muy punky. Sí. ¿Ha probado ya la tónica, pues? Calle, pureta, ¿no ves que estamos discutiendo? Es que la tónica, pues... Es una porquería. Ah, sí, pues, fíjate bien. Tónica, pues. ¡Ah, ah, ah! ¡Toma, heavy metal! ¿Has visto lo marchosa que es la tónica, pues? Pues, ¿cómo dijo que se llamaba? Es la bola de cristal.